Pues mira Mark, eso es a lo que me refiero Que al final te has quedado con los amigos que son de verdad Y conoces a gente nueva Muy importante gente, cambiar el círculo Muy, muy, muy importante Os voy a decir algo, por duro que suene Si tu círculo, si las cinco personas con las que más te relacionas No es gente que te inspire No es gente que reme en esa misma dirección que tú En ir más allá, en buscar mejorarse En esforzarse Con sus diferentes ámbitos y sus diferentes capacidades No todo el mundo tiene que ser ahí un super emprendedor Un millonario ni nada de eso Pero si de verdad las cinco personas con las que más te relacionas O las diez No están en esa onda Te va a costar muchísimo Esto ya lo conté hace tiempo Al final yo vengo a aprender de marketing digital Y tengo gente con quien hablar de marketing digital Que es mucho más buena que yo ¿Sabes? Entonces eso es una ventaja competitiva Si toda la gente con la que me relaciono Están del rollo de los amigos de Levi De, buah tío es que está todo fatal Es que esto es una mierda Es que tal Vamos a ver Aprendería yo Más rápido O más despacio Con esa gente Si os dais cuenta al final Puedes hacer un análisis En el que lo llevas todo a sus A sus principios fundamentales Y se entiende muy bien ¿Tienes un círculo sano Que apoya el emprendimiento? Tendrás un Tendrás una carrera Que tiene cierto apoyo Y que tiene más recursos De los de donde tirar Carlos ¿Cómo ves el sector cultural Por el tema del COVID? Tengo una banda de indie pop Y está jodido montar directos Yo creo Reineis Que Por supuesto está jodido Las cosas han cambiado Pero Se abren Nuevas oportunidades Lo que tenéis Es que explorar Nuevos formatos Ni más ni menos Y yo sé que me dirás Hablará ahí la voz De La voz de Del confort No, pero es que antes Podíamos hacer un bolo Y venía más gente Y tal Por supuesto Por supuesto Que está más jodido Pero eso ya lo sabemos La cuestión es ¿Puedes no estar así de jodido Dentro de un par de años? Si se te ocurre Una manera De Retransmitir De No sé Cualquier cosa Ahí ya eso No es mi nicho Yo no me encargo Pero estoy seguro Que si os ponéis a pensar Eso se ocurre Una manera de solventarlo ¿Hubieras ocultado El dinero que tienes Para que no cambien Algunas relaciones Con las que no te llevas Mal? Aunque te pueden ver Diferente Yo es que por ejemplo El tema del dinero Es una cosa Con la que siempre Soy Bastante reservado O sea Al final La gente puede Promediar Y saber En qué entorno Me muevo ¿No? Por cómo vivo Bueno Realmente Se imaginarán Que tengo Probablemente menos Porque siempre Intento ser conservador Pero No El tema del dinero Es una cosa Bastante peliaguda Albaricoque Al final Yo por ejemplo Cuando me invitan A algún sitio ¿No? No me gusta hablar O sea No hablo nunca De dinero Sabes Obviamente Si voy con el Porsche Pues te van a preguntar Y tienes que contestar Pero este es un consejo Que os doy Si quieres caer bien A gente Que no conoces No les hagas sentir Inseguros Esto es Clave Como tú Vayas a un sitio En el que no te conocen Y crees Inseguridades En esas personas Que están ahí Te van a atacar Y les vas a caer Mal automáticamente Esto se aplica A cualquier cosa A mi no me crea Ninguna inseguridad Que alguien me diga Pues a mi me va De putísima madre Pues vendí esta startup Por no se cuantos millones Porque yo tengo Una actitud Que sería Buah chaval O sea Y estoy hablando Con este tío Que bueno Voy a contarle Lo que yo hago Voy a A charlar con él A invitarle A cuatro copas Si quiere Porque Porque lo considero Algo como muy valioso ¿No? En plan Este tío sabe Un montón de cosas Que yo no sé Ha pasado por todo eso Sin embargo A las personas inseguras Eso se lo toman Como un ataque Como en plan Ah Que pasa Que te crees Mejor que yo Por haber vendido Una startup Pues 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 despediste Pues a ver Que pasó Con los trabajadores Que estaban ahí Seguro que los despediste Todos Que mala persona eres Pues yo Mira Yo tengo una empresa Más pequeña Y no he despedido A nadie Esa es la actitud De las mentes pequeñas Son fácilmente Irritables Sus inseguridades No están trabajadas Entonces Saltan Y el tema del dinero Es una cosa Que es Vamos Básico Hay gente Que incluso Aunque no digas nada Y te vean aparecer Con un coche bueno O algo así Ya Ya va a tener reticencias ¿Sabes? O te va a acabar Diciendo cosas como Joder Pues eres un tío De puta madre Pensaba yo Que Pensabas que Tonto Polla Si no me conoces Que vas a pensar Pero esto es así Hay que ser inteligente Al final Daros cuenta que Por mucho que tú sepas De negocios De Yo que sé De startups De De Crip Me da igual De lo que quieras Al final Tienes que saber De personas De cómo se comportan Las personas Psicología social Básica Puedes ganar mucho más Cayéndole bien A alguien Que demostrándole Que eres Ampliamente superior A él En cualquier Cosa De la que él Esté hablando Eso que dices tú Es lo que pensamos Todos Cuando hablamos contigo Lo de En plan Este tío Me interesa Pues esa es una Muy buena actitud Gente Esa es una Muy buena actitud Porque al final Dices Joder Pues mira Este está en un punto Un poco más avanzado Que yo Venga Voy a aprender De él Yo Eso es una cosa Que antes llevaba mal Mira Os voy a hacer Una confesión Cuando yo empecé A emprender Esto se lo contaba Andrea Me sorprendía La El poco interés Que despertaba En la gente El querer Hacer cosas ¿No? O sea Cuando yo Desde hace ya Muchos años Pero me pasó En plan Más heavy Hace unos cuatro Yo conocía Un montón De gente Que sabía Hacer un montón De cosas Cosas de diseño Cosas de producción Cosas de contabilidad Un montón De cosas Pero que eran Personas que Bueno Que trabajaban No habían montado Ninguna empresa Y tal Y fijaos Iluso de mí Que yo pensaba Personas Que incluso Podría haber Casi 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 Llegado a considerar Amigos Iluso de mí Que pensaba Joder Ahora que empiezo Esto Pues va a ser Muy guay Porque Fijo Que se van A interesar Y que vamos A poder Hacer grandes Cosas Juntos Y Si ellos Me echan una Mano con esto Yo les voy a echar Una mano Con otras Cosas Y tal ¿Sabes? Y Bueno Lo que más me dolió Fue esa Unzante Indiferencia Una indiferencia Absoluta O sea Y es por lo que os digo Porque a veces Cuando tú tomas esas decisiones Incluso cuando te empieza a ir bien Claro Hay cosas que ya Hacen tanto O sea Son tan grandes Que generan un eco Que obviamente la gente Te tiene que felicitar ¿No? Te tiene que decir En plan Oye es que el otro día Te vi En este sitio O he visto Tus productos En no sé dónde He visto esto ¿No? Y es curioso Porque claro Es como Ah muy bien Tal No sé qué O ah Tú sabes que esas personas Ya sabían Hacia dónde te dirigías Y en los momentos En los que hubiese Tenido mucho más sentido Que te dijesen Hostia Y estás haciendo ahora La web Y Ah pues enséñamela Vamos a verla juntos Pues mira Esto yo lo pondría aquí O tal Y qué tal te está funcionando En esos momentos Una indiferencia total Muy triste eso Y a mí eso al principio Me dolía La verdad No os voy a negar Me dolía mucho Porque pensaba Joder Estoy haciendo esto Y me conocen Y Como si no estuvieses Haciendo nada Cuando ya hace mucho ruido Lo que has hecho Si te dan tus palmaditas En la espalda Pero de qué sirve Es como Tío Yo no quiero que me apoyes Ya cuando estoy en la meta La meta estoy subido En el podio Estoy descansando Y me estoy tomando Una agüita Estoy aquí de puta madre A mí me hubiese gustado Que estuvieses En el segundo kilómetro Cuando estaba ahí corriendo Que estaba jodidísimo Y que me había dado Un calambre Ahí tu apoyo Me habría venido Mucho mejor Mucho mejor que tu palmadita En la espalda Pero como Como dicen por ahí No Muy cierto El camino al éxito Es un camino Muy 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 solitario Un camino En el que muchas veces Vas a estar Tú Solo Totalmente solo Y esos además Son los momentos Más duros Más duros Porque Ahí tú vas a tener Que Vas a tener que Luchar Contra Una parte De la razón Que te dirá ¿Por qué te esfuerzas tanto? Esto no merece la pena O sea Mira A tu alrededor ¿De qué te ha servido Esforzarte tanto? Estás mucho mejor Que Los de tu alrededor Esos son los momentos Más duros Pero bueno Ese es el filtro Ese Ese es el filtro Que En el que En el que caen muchos Pero esto Es la ley Del más fuerte En el emprendimiento No hay espacios seguros Ni polladas De esas Aquí se queda El que vale Y el que no Al carrer Joder Buenísimo Iker Tío Buenísimo Mirar el mensaje De Iker Dice Creo que esto Te va a molar Claro que me iba a molar Tú bien lo sabías Dice El 4 pasado Tuve una asignatura Cuya práctica final Era vía libre O sea Podía hacer lo que quería Iker Así que elegí un proyecto Que me motivaba Que supongo que Lo escuchaste aquí ¿No? Lo de hacer cosas En la carrera Es muy importante Hacer eso Coger cosas Que te motiven Y desarrollarlas Por tu cuenta Como hizo Iker A día de hoy Habiendo acabado La asignatura En enero He continuado Desarrollando la app En algunos de los Directos de productividad Y la voy a lanzar En breves A la Play Store Pues Iker Cuando la lances Me avisas Que le quiero echar un vistazo Pues sí Mike También O sea El tema de lo de La soledad Y tal A ver Es así Pero Intentad O sea Luchad contra ello Pero luchad contra ellos Juntándoos con Otras personas Que entiendan Y que estén En esa misma lucha Y en ese mismo camino No intentéis Que os ayude La gente Que no tiene ese propósito Porque No No lo entienden En qué trabajar Para verano Que ya se acerca Uno nuevo Cualquier cosa Tío Tal cual Carlos Muy importante Lo del propósito Porque el propósito Al final Es un fin Que va más allá De tu Insignificante Existencia Tío